Miren señores, hay que tomar mezcal, pero hay que orar, hay que orar para que no te haga daño, para que no te emborraches, hay que clamar a los dioses, a Mayabuel, a Dios que es mezcal, recuerden que el mezcal con respeto y a besitos, oremos, oh divino licor, oh divino tormento, que estas haciendo afuera, metete pa dentro, agua de las verdes matas, tu me hieres, tu me matas, y a veces hasta nos haces andar a gatas, y si tomamos de más, hasta nos haces abrir las patas, dicen que el que toma, se emborracha, el que se emborracha, se duerme, el que se duerme no peca, y el que no peca se va al cielo, por eso tomemos, para que al cielo vayamos, divino Magui, cuida mis páncreas, y tome lo que tome, que esta tarde no sea mi ultima peda, mezcalito divino, cuídame, que no me emborrache, porque luego, ya no se ni donde me orino, subo la loma, bajo la cuesta, me chingo este mezcal, que nada me cuesta, estiro la mano, encojo el codo, ya salude a todos, me lo chingo todo.